Bueno, sí, la verdad que este convenio surge con charlas que hemos tenido con la Secretaria del Área de Adultos Mayores y bueno, la importancia de acompañar a todas aquellas asociaciones que están registradas o que pretendan registrarse en el marco de la Inspección General de Personas Jurídicas y que se vinculen con el trabajo con personas adultas mayores en todo el territorio de la provincia. Nosotros lo que vamos a brindar es el soporte técnico porque si bien lleva una serie de trámites que no son complejos, pero el que no está involucrado en la temática de completar documentación, presentar y demás, a veces por ahí le puede costar un poquito. Así que de eso se trata un poco con el soporte que hace territorialmente y el conocimiento que tienen de todas las instituciones de adultos mayores desde este Ministerio de Desarrollo Humano, nos complementamos y trabajamos en equipo, que de eso se trata. Bueno, la importancia de agilizar estos trámites para la mayoría de las instituciones, esto se ha hecho un relevamiento, me imagino. ¿Qué implicó este relevamiento? Sí, bueno, conjuntamente con los equipos técnicos de ambas instituciones, hicimos un relevamiento de aproximadamente 25 instituciones de toda la provincia y que se encuentran en situación irregular porque a lo mejor las comisiones directivas se formaron hace muchos años, alguna persona que a lo mejor fue falleciendo o les cuesta también continuar en la actividad, tenemos que tener en cuenta que hablamos de instituciones, centros jubilados que están ubicados a veces en localidades grandes como Viedma, Bariloche, Roca, Regina, pero también estamos hablando de otras instituciones que están en parajes, muy alejados, donde cuesta llegar, donde a las personas les cuesta la conectividad, si bien se ha avanzado mucho en los últimos años en ese sentido. Entonces lo importante es estar cerca, estar cerca, acercarse, estar a disposición, facilitar que nuestro organismo no sea un mero organismo de tomar trámites y papelerío, sino salir, acercarse a la gente porque es muy importante el servicio que prestan estas agrupaciones. Bueno, nosotros tenemos 5 delegaciones, bueno, tenemos la sede central en Viedma, tenemos Chuelo y Chuelo, que abarca toda la zona del Valle Medio, tenemos General Roca, Cipoletti y San Carlos de Bariloche. Desde ahí se hace base y se parte hacia las distintas localidades aledañas, correspondientes a cada delegación, o parajes y demás. Además tenemos nuestra página de internet, que es personasjuridicas.rionegro.gov.ar.